El Perro El Perro El Perro El Perro A metal Argento que esta presente tambien, e. Metal Argento, siempre presente en la fecha de disappointment. MUNDOOOOO MUUNDOOOO achei Mundo incoerente Mucha gente camina perdida Sin encontrar el camino real Son el pecho de un modo incoerente Que aniquila si la salida No hay sentido El tiempo pasa, se cierran las puertas Paso ardido en medio del paus El pasado que ofrecen respuestas Las heridas son el oficial El pasado que ofrecen respuestas 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 Voy a verte el camino perdida Sin encontrar el camino real Por el centro de moda y por el Y por el centro de moda y por el Y por el centro de moda y por el Y por el centro de moda y por el centro de moda y por el centro de moda y por el ¡Sí!